Buenos días. Bueno, recuperando, viendo los jugadores que pueden llegar a estar disponibles, ya veremos mañana, y ajustando al máximo el partido de local, de volver a jugar en casa, y de intentar tener variantes en el juego. Después de la tributaria, se imagina que las cosas siguen diferentes, ¿no? Como vengo diciendo siempre, obviamente que los puntos son importantes, y queremos conseguir puntos y queremos conseguir victorias, pero estamos enfocados, ocupados en el crecimiento del equipo, en todos los sentidos, en definitiva es un todo, y que el equipo cada vez pueda tener más variantes, ¿verdad? Dentro del juego que podamos hacer, y bueno, es la idea que tenemos, ¿no? ¿Qué nos puede tomar del rival? Y que, no sé si te preocupa, imagino que sí, que nos preocupa todo. Sí, va a ser un rival duro, que viene con, yo creo que una idea clara, de que si nosotros no estamos atentos, son capaces de moverte el balón, de jugar por fuera, de jugar por dentro, intentan combinar, tenemos que tener cuidado en las transiciones también, que es un equipo peligroso, y no tenemos ninguna duda que nos van a exigir mucho, ¿verdad? Lo respetamos mucho al rival, pero bueno, ojalá que también nosotros podamos tener variantes mañana y poder desajustarlos, ¿no? Las dos últimas jornadas, ¿cuántas de algún equipo al que tú querías, o no ha parecido al que tú quieres, o todavía quedaban más? Todavía yo creo que el techo del equipo no está, tenemos que seguir creciendo, es verdad que tuvimos un altibajo en la última jornada de cómo veníamos, pero bueno, en definitiva, como dije la semana pasada, se presentó un partido incómodo, que el equipo se tuvo que adaptar a no podernos encontrar, y sacar el resultado de la manera incómoda que se nos dio el último partido, ¿verdad? Pero bueno, queremos volver más al equipo del último partido en casa que el último partido fuera, ¿no? La afición, me imagino que te habrá gustado su alegría, ¿no? En las últimas semanas, ¿qué le dices para mañana duro de lo intercambio? La afición, sabemos que están ahí, que están pendientes, es importante el apoyo de ellos, ojalá que puedan venir mucha gente, acompañar al equipo, que el equipo lo necesita, y como lo dije, desde el primer momento que llegué, es un factor clave en nosotros, ¿no? Y nos gustaría que cada vez se puedan sentir más identificados con el equipo, que el equipo haga más méritos para conseguir puntos y victorias, y que el aficionado se pueda sentir identificado, ¿no? Ese, para nosotros, es un objetivo importante, porque creemos que, yendo de la mano con ellos, va a ser de una gran ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!